Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, vamos a reaccionar a la nueva actualización Dicho esto, vamos a darle caña ¡Ojo! Dulce a truco Vamos a ver, el típico 4 vs 4, nueva tienda Barriles de aceite removidos ¡Ojo! Sistema de clima dinámico chicos, esto creo que es lo más guapo, o sea, en cierto área, pero está guapísimo chicos, que llueva, ¡ojo! Nuevos personajes y armas Nueva mascota, el zorrito de las montañas chicos, que está súper guapo Hola que tal señor zorro, bien alimentado Ahí está, nuevos modos especiales, ¡ojo! Venga, hasta luego bro Hasta luego brother Actualización de ballesta chicos, que sería la llamada ballesta explosiva chicos Sí, sí, o sea, sería una maldita ballesta explosiva, vaya locura Ahí también todos avanzados Para la MP5 Y para la M60 Bastante tochito, la verdad O sea, la cheta un poquillo La he dejado un poquito chetada, la verdad Ojo con la fecha chicos, 16 de octubre del 2019 obviamente Ahí está, 19 de octubre, ¿no? 19 Vamos a confirmar rápidamente 16, perdón chicos, soy tonto Va chicos, fecha de la nueva actualización 16 de octubre Dulceo Truco, que es el nombre de la actualización Ya tendremos fechita chicos Y por lo visto trae un montón de cosas Que están bastante guapas A mí lo que más me llamó la atención fue El clima, o sea, que va a llover en Free Fire chicos Vaya locura Y también me llamó un montón la atención Los nuevos modos de juego Dicho esto chicos Espero que les haya gustado un montón el vídeo Si fue así, apóyanos con un pedazo de like Muy importante chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales que están Por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao